Un grupo de amigos con ganas de ayudar se organizaron formando la Asociación Civil Wichi, Solo por Amor, con el fin de saciar al menos en parte las necesidades de comunidades aborígenes. Es así que este jueves partirán hacia Salta, llevando donaciones, en especial, agua potable. Comenzamos ayudando a los pueblos originarios y esa es nuestra meta. Vamos específicamente a Salta, a Rivadavia, Banda Norte, y asistimos a tres comunidades aborígenes. Vamos a tres escuelas, les llevamos de todo lo que la gente durante todo el año nos junta, nos da. Bueno, y la distribuimos de forma equitativa. Trabajamos de forma minuciosa para que todo el mundo reciba y todo lo que la gente dio llega en manos, porque la entregamos en manos. Ustedes han hecho un censo de estas comunidades. Tenemos censo de dos de las comunidades y esta vez visitamos una nueva que vamos a realizar el censo. Sabemos exactamente que está compuesta una de las comunidades por 128 personas, con 40 familias. La otra tiene 521 personas, 130 familias. Muchas necesidades allí, ¿no? Extremas, pero la mayor de todas es la falta de agua. Una de las comunidades no tiene agua. Solo tiene una laguna, que ahora se ha secado, y le hicieron un modo de recoger agua cuando llueve, pero no llueve. Entonces la falencia mayor que tiene esa comunidad es la falta de agua. Patricia, ustedes tienen muchísimas donaciones para llevar este jueves, pero lo que siguen necesitando es precisamente agua. Exactamente, agua es lo que queremos llevar, porque la necesidad del agua es enorme, pero además el placer que les implica a los niños tomar el agua dulce, nosotros hemos llevado en otras oportunidades gaseosas y a ellos no les interesa. Les quieren el agua. Entonces estamos pidiendo que si agua nos donen, más cantidad de la que tenemos, porque tenemos felizmente, pero todo es poca. Hasta el miércoles a la tarde se puede donar agua. ¿A dónde? Bien, los teléfonos de contacto son 155-190-861, y ahí acordamos para dar el horario en que pueden venir a traer el agua a este lugar que nos presta una amiga en donde hacemos el acopio de las donaciones.